¿Cuántos se sigan gozando en esta noche? ¡Aleluya! Yo vine adorada a Dios, ¿cuántos vinieron adorada a Dios? ¡Aleluya! ¿Cuántos vinieron adorada a Dios? ¡Aleluya! Adorada a Dios, ayo, ayo, de adorada a Dios, bendecido por nombre, gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Tramó a ti Dios, mi vida nena en el mundo, ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Amén.